Muy buenos días, hoy es viernes 14 de diciembre del año 2018. Damos las gracias a nuestro Padre Jesús por regalarnos la luz de un hermoso día. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 11, versículo del 16 al 19. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este hermoso día, un milagro más que Cristo nos regala a cada uno de nosotros. Jesús, en su Evangelio, nos dice que Él es quien lo puede todo. En Él debe estar puestas nuestras confianzas, nuestras obras, nuestras familias, nuestro trabajo. Vamos a confiar en Jesús, que es el dador de vida. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay esperanza de vida, hay esperanza de salvación. Jesús, no quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, se pierdan. Que nuestro tiempo y nuestra vida, en este camino terrenal, sea de paz, sea de amor, de justicia. Que caminemos juntos de la mano de Jesús. Vamos a pedirle en este hermoso día, que Cristo sea nuestro redentor, nuestro escudo, para que nos proteja, dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos. Que podemos ser ente de luz, de esa sabiduría, de ese entendimiento, de ese gran testimonio que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a confiar plenamente en Jesús, para que Él transforme nuestras familias. Para que Jesús nos ayude a revivir esos valores que hemos sustituido por las cosas inundanas, por la buca, por el alcohol, por las drogas. Esas cosas que no dan felicidad, el afán de la vida. Vamos, pues, a confiar en ese Dios poderoso, dador de fortaleza, esa fuente de agua viva inagotable, esa roca en la cual nosotros debemos de construir nuestra casa, para siempre estar sobre esa roca firme. podrán venir las enfermedades, las tormentas, las preocupaciones de la vida, y no podrán contra nosotros, dice Jesús. Porque Jesús es la roca que siempre nos mantiene firme en este peregrinado. Yo le deseo a cada uno de ustedes que ese Jesús que da la vida, que da la fortaleza, también entre en sus hogares y de llenes de sabiduría, de entendimiento, para que podamos seguir dando testimonio de su grandeza, de su paz, de su amor. Les invito en el día de mañana a escuchar nuestro programa radial, el Evangelio de Hoy y Algo Más, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Festival 90.3. También puedes sintonizar a través de la web www.festival93.fm Es un proyecto de evangelización que hemos iniciado con mucho optimismo, con mucho cariño, para seguir llevando los valores, para seguir llevando mensajes positivos, especialmente a los niños, jóvenes y adolescentes de nuestra provincia de Duarte, nuestra República Dominicana, y por qué no, también a aquellas personas que nos siguen en otros países. Le damos un cordial saludo y bienvenida a este proyecto. Ustedes son parte de este proyecto de evangelización. Gracias por compartir estos videos y gracias por su apoyo. Seguiremos firme dando testimonio de esta grandeza que solamente Jesús la tiene y la quiere compartir con cada uno de nosotros. Les deseo un feliz viernes. Bendiciones. 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 Gracias.